Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno, y a las 3 de la tarde, 22 minutos, habíamos hablado hace un ratito de este último día hábil, ¿no? De vacaciones de invierno, donde mucha gente ha disfrutado, ha salido con su auto, sobre todo por las rutas, con familia, con amigos, y claro, es muy importante, ¿no? Prestar atención a las conductas, justamente, al volante, para prevenir accidentes, porque lamentablemente sabemos que nuestro país, que la Argentina, en número de accidentes fatales, sigue en aumento. Ya en el 2022, más de 6.000 personas murieron, justamente, a causa de siniestros viales. Para hablar de este tema, estamos en línea con Mauricio Fernández, el gerente comercial y de marketing de Iturán, Argentina. Ahora, Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Romina Soas Navarro, saluda. Hola, buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás? Un gusto estar en comunicación con ustedes. Igualmente, Mauricio, muchísimas gracias por esta comunicación con Ecomedios, aquí en Hora 15. Bueno, recién yo daba algunas estadísticas, ¿no? Realmente, cuando uno lo transduce a números, el número puede parecer muy frío al oído, o son estadísticas, pero lamentablemente, detrás de eso, hay personas que mueren a diario, justamente por mala maniobra, por causas donde los accidentes y los siniestros viales son evitables. Mauricio, a ver, ¿cuál es, digamos, la importancia de tomar conciencia, ¿no?, de reducir estas conductas de manejo tan inseguras, Mauricio? A ver, primero, y lo que quiero aclarar es que justamente vos recién mencionabas que más o menos del año pasado hubo más de 6.000 personas que fallecieron en este tipo de accidentes, y lo más preocupante es que más del 90% de esos accidentes se podría haber evitado porque corresponde justamente a errores humanos, a fallas o errores de las personas que van manejando el vehículo. Solamente o menos de un 10% de las víctimas fatales se puede confirmar que se debió a desperfectos mecánicos. Entonces, creo que es el principal foco donde tenemos que trabajar es justamente en la concentración, en prestar atención permanentemente cuando estamos manejando un vehículo, entendiendo que a determinadas velocidades se transforma en un arma mortal tanto para quienes van dentro del vehículo como quienes van afuera o en otros vehículos. Entonces, la plena conciencia o la toma plena de conciencia de que cuando vamos manejando en una ruta estamos manejando un arma, creo que es fundamental como para poder empezar por lo menos a tomar conciencia y empezar a modificar diferentes hábitos que tenemos que no ayudan justamente a tener un viaje seguro. Sí, bien, bien, Mauricio, coincido. Y sobre todo, digo, me preguntaba, me ponía a pensar, ¿qué pasa con estas conductas temerarias, que tienen muchos de los conductores? Hablo de, en primer lugar, el celular, que es algo que está provocando cada vez más siniestros viales, donde uno empieza a ver no solo el manejo a lo mejor zigzagueante, sino que van más lento, hacen conductas imprudentes, pasan el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque están desatentos, ¿no? Porque están haciendo otra cosa y el manejo insume justamente todos los sentidos puestos en ese lugar. ¿Cómo hacer, de alguna manera, para que aquellos que manejamos, por un lado, dejemos el celular y después te quiero preguntar con respecto al alcohol al volante, que es también una de las principales causas de muerte, Mauricio? Sí, a ver, creo que el uso del celular es un flagelo que nos cruza tanto a los argentinos como a los latinoamericanos y es prácticamente un flagelo a nivel mundial. Si bien se están tomando medidas que están enfocadas justamente en la reducción del uso del celular mientras manejamos, hay dispositivos que hacen que quizás las distracciones sean más cortas, lo fundamental es entender que en un vehículo y a alta velocidad, cuando desviamos la vista un segundo de la ruta o del ambiente en el cual nos estamos moviendo, son muchos metros que vamos a recorrer sin prestar atención al camino. Y en una ciudad a 20, 30 kilómetros por hora, quizás lo máximo que tengamos que lamentar es la rotura de algún auto o una parte del vehículo y el daño sea solamente económico. El problema es cuando estamos transitando en rutas a altas velocidades, realmente el riesgo alto es perder la vida. Si bien los organismos gubernamentales o los gobiernos provinciales, municipales y a nivel nacional están tomando medidas, ahora se implementaron en CABA, en Capital Federal, algunas cámaras que detectan el uso del celular y se están aplicando multas económicas y fuertes como para tratar de reducir la utilización del celular, todavía nos falta mucho camino por recorrer, sobre todo desde el punto de vista de la educación vial. Exacto. Lamentablemente las multas ayudan porque nos toca quizás a lo que más nos duele, y sobre todo en esta época y en Argentina, pero es lamentable ir manejando y realmente ver que siempre que hay alguna maniobra media rara en las vías de caminos, digamos, siempre cuando prestas atención a quien va manejando está con el celular en la mano. Exacto. O bajan la velocidad bruscamente o hacen un cambio de carril, o frenan porque bajaron la vista y cuando ven hacia adelante está el tráfico frenado. Pero lamentablemente es algo que tenemos mucho camino por recorrer y yo creo que la base para poder modificarlo es la educación. Bien. Y digamos, ¿qué defecto ven ustedes a la actual ley de tránsito, Mauricio? A ver, quizás la ley en sí no consideramos que tenga muchas aristas quizás sin tocar o sin contemplar. Lo que sí vemos también y que creo que es el punto de partida para compararnos con los lugares donde quizás este tipo de cuestiones funcionan un poco mejor, justamente tiene que ver con los premios y castigos. Lamentablemente hoy, bueno, recién hace poco comenzó a funcionar a nivel nacional el scoring en la cédula de conducir, que antes no se implementaba y por lo tanto daba exactamente lo mismo tener uno, dos o cinco accidentes por año porque no había ningún tipo de penalidad. Pero también la realidad es que las multas se sacan, se ejecutan, pero después muchas veces quedan en la nada, no hay una obligación salvo al momento de renovar el registro como para poder pagarlo, los mecanismos hacen que tengas grandes porcentajes de descuentos también en cada una de las multas. Entonces no está muy claro y tampoco se implementa mucho un sistema de premios y castigos que te incentive a vos a tomar medidas preventivas sobre tu perfil de manejo. Bien, bien. Mauricio, ha sido muy amable por esta comunicación aquí con nosotros en hora 15. Perfecto. Muchísimas gracias y a disposición para cuando lo necesitan. Gracias a vos, Mauricio. Hasta luego. Hablábamos con Mauricio Fernández, gerente comercial y de marketing de Iturán, Argentina. 3 de la tarde, 30 minutos. Seguimos.